Señoras, señores, ¿cómo les va? Realmente un placer para nosotros estar compartiendo con ustedes Línea de 3 en un momento tan especial, ¿no? Un programa histórico, se puede decir, por lo que aconteció con San Martín de Tucumán este fin de semana. Bienvenido, Erick, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Realmente se vivió una fiesta en Ciudadela, una fiesta muy esperada. Había intentado antes a Martín, cayó frente a Flandria, después en Brown de Adrogueta, también tuvo una segunda chance y en definitiva terminó ganando el reducido, siendo el mejor equipo con una victoria contundente y demostrando que fue el mejor y por eso le corresponde el segundo ascenso a la Superliga. Y el que tenía dudas en cuanto a lo estrictamente futbolístico, seguramente ayer se le evacuaron porque la verdad jugó muy bien el equipo, tuvo la actitud correcta, rendimiento individual es muy alto. Estaba viendo, no vamos a hacer planilla hoy, pero estaba viendo, Erick, que desde el arquero hasta Máxim Martín, el 2, el 6, volvió a su nivel en parte García, Galeano bien, increíble lo de Bieler, en fin, Gonzalo Rodríguez volvió a su nivel. Altuna también jugó bien. Altuna muy bien, la verdad, el rendimiento individual es muy alto. La gente lo aplaudió ayer, creo que con acierto y con motivos justificados al Chopey Serrano. Muy bien, Serrano también, marcó muy bien ayer. Siempre marca bien, por ahí se le complica porque técnicamente tiene características distintas a la de un lateral, pero en definitiva siempre marca bien y la gente devolvió con aplausos a un jugador el esfuerzo que siempre y la entrega que siempre dispone en favor del equipo. O sea, eso tiene un valor y un plus especial. Bueno, usted nombró a la gente, la verdad que yo quiero felicitar a la gente y no quiero hacer demagogia, porque ya lo dije acá incluso, ¿se acuerdan de esa noche que llovía? Que estaba quedando eliminado, tenía ventaja deportiva, perdía 2 a 0 con Dálmine. Y me sorprendí ver a la gente cantar desde los cuatro sectores del estadio, aunque no demos la vuelta a Ciudadela a una fiesta. Ahí me di cuenta que la verdad es muy especial la hinchada de San Martín, se merecía, se merecía el ascenso. Y hoy en línea 3 lo vamos a compensar de alguna manera y creo que se merece este regalito. No es para ningún jugador, es para la gente. Acá está el premio de Kavak Deportes para la gente. Fíjense, estén atentos a la vía de comunicación. WhatsApp, deja los tres últimos desde el DNI. La camiseta original, gentileza de Kavak, muy bonita por cierto. Tiene una inscripción, ¿no? Tiene una inscripción que dice el santo de primera 2018, un recuerdo invalorable para la gente de San Martín participando todo el mundo a través del WhatsApp que va a estar en pantalla. Va a tener doble chance si entra al Instagram de línea 3, que es línea 3-bajo, y le da un me gusta a la fotito. Y también a través del Facebook va a tener doble chance. Así que todas las vías de comunicación para llevarse la hinchada de San Martín, la camiseta original del santo gentileza de Kavak Deportes, realmente espectacular. ¿Qué tal? La verdad que es un premio bárbaro. Fabián, más allá del ascenso de San Martín, merecido porque fue en definitiva el mejor. Y creo que fueron los mejores junto a Aldo Civi. Creo que lo bueno, además del ascenso y de la posibilidad concreta ya de poder volver a ver un superclásico tucumano, con la disputa de los dos equipos más grandes de Tucumán. Yo creo que en definitiva la llegada de San Martín a la A le da una presencia y una jerarquía al fútbol de Tucumán. Tener a los dos clubes más grandes en primera división. ¿Nunca se vio antes? Se vio antes en el año 81, en los viejos nacionales, creo que hace 36 o 37 años que no jugaban por los puntos en la primera categoría del fútbol argentino. Esto es un hecho histórico. Ojalá que esto pueda sostenerse, pueda mantenerse. Porque de verdad, uno ve canchas atléticos, ve la cancha de San Martín con un lleno total. La cancha de San Martín ayer explotaba. No solo ayer, contra Agropecuario, contra Dálmine. El partido anterior, no me acuerdo contra quién fue. O sea, canchas llenas. El público, no solo el local, el acompañamiento que tuvo San Martín en Junín, del que fuimos testigos porque estuvimos ahí. La verdad que es una satisfacción muy grande para nosotros que estamos en esto, que tenemos el compromiso, la responsabilidad y la alegría de poder transmitir y participar. Realmente es muy bueno para todos. Muy bueno, muy bueno para todos. Hasta la región. Me imagino yo viniendo gente de la región un fin de semana, consumiendo en restaurantes, yendo a hoteles, visitando los valles. Se mueve todo. Es una capacidad de convocatoria y de movilización regional de la economía, de la provincia. Espero que lo entienda el gobernador, que hasta ahora no lo apoyó ni a Atlético. No, pero lo recibía también. Bueno, lo recibió para la foto, pero a la hora de ponerlo yo creo que no aparece. Bueno, confiamos en que... Esperemos, esperemos, porque entiendo que es para, como decís vos, de Tucumán. Moviliza. Moviliza Tucumán. ¿Hay estadios para un clásico? Bueno, no, no, te imaginas un clásico San Martín Atlético hoy no lo puede jugar. No se puede jugar con las dos hinchadas. No, aparte no habría capacidad. Ni creo que se puede. ¿A dónde jugar? Fabián. En Tucumán falta estructura y capacidad para albergar a San Martín Atlético, más en Superliga, como local frente a los equipos grandes. No hay cancha ni para jugar contra Boca, ni contra River, ni contra... Definitivamente no la hay, es algo que venimos diciéndolo hace tiempo, pero en definitiva no termina de concretarse ni siquiera el anteproyecto. No hablemos del estadio. Bueno, tenemos mucho material, imperdible. Te vamos a mostrar como nadie la gran fiesta de San Martín. Usted estuvo ahí, lo vi muy, muy viviendo de cerca la celebración. Logramos meternos al campo de juego. Y recogiendo testimonios. Sí, sí, la verdad, imágenes muy lindas de los festejos. Bien terminó el partido, pudimos meter una cámara ahí al campo de juego. Las notas, la felicidad. Un programa, la verdad, imperdible. Luego también nos trasladamos a Plaza Independencia, fue impresionante la cantidad de gente. Más de 100.000 personas seguro en la plaza la noche del domingo. La verdad, un programa imperdible de Línea 3 en esta noche. Un programa que lo vamos a dedicar a nuestro amigo Gustavo Capeta. Y en relación a lo que le tocó atravesar el fin de semana con la partida del fallecimiento de su hermano, Juancho, un gran y fanático hincha de San Martín. Había ido a Junín, ya tenía la entrada para presenciar el partido el domingo acá en la Ciudadela. Inesperadamente, bueno, tuvo un problema y falleció. Así que el programa se lo dedicamos a Juancho, a Juan Antonio Capeta, hermano de nuestro amigo Gustavo. Y que a Gustavo es amigo nuestro, yo particularmente lo conocía personalmente a Juancho también, porque tenía tareas de mecánica en la parte 10. Así que tuve oportunidad de hablar con él. Y cada vez que lo veía me manifestaba su fanatismo y devoción por el club de Ciudadela. Así que, bueno, no se vaya, ya continuamos, atentos a los hinchas atléticos. Estuvimos en el lanzamiento de Deca Plus también viernes por la noche en el Hilton. Un informe imperdible también de, y atentos a los hinchas, socios especialmente atléticos, con esta novedad del Deca Plus. Todo a continuación en línea 3, ya seguimos. Otra oportunidad de encontrarnos con otro hecho que tiene que ver con el crecimiento del Atlético Tucumán. Sí, efectivamente, es un hecho lindo, una noche linda, porque en definitiva hemos presentado un programa de beneficio para los socios, que es una forma de devolverle lo que los socios nos dan, ¿no? El aporte mensual, el aporte semestral, el aporte anual, el aporte de siempre. Así que, bueno, como dice el eslogan, vos que pones todo, te mereces todo. Así que, bueno, una alianza estratégica con un grupo de comercio de la provincia, que con el solo hecho de que seas socio de Atlético Tucumán y que estés activo, vas a poder acceder a ese tipo de cosas. Así que, bueno, compartiendo esta noche que es muy lindo. ¿Cómo estás viviendo el momento deportivo, futbolístico y Atlético? Bueno, sorteo del lunes. Vos, particularmente, ¿qué destino preferís que le toque Atlético en esta instancia de Libertadores? Mirá, nosotros el lunes es un hecho histórico, vamos a ir al sorteo. Yo, hablando con el presidente después de Paraguay, le dije, mirá, Mario, para mí todos los partidos son iguales, porque esto ya es un ida y vuelta. Así que ninguno es más que otro. Si vas a un supermercado, en el caso de Libertad, tenés descuentos, si querés viajar, si vas a Supercanal te hacen descuentos, si vas a Bluebell, compras y te hacen descuentos. ¿Cómo acreditan, entonces, va a ser una tarjeta o...? Una tarjeta. El socio tiene una tarjeta, el socio tiene una tarjeta que se llama Deca Plus. Con esa tarjeta va a los comercios que están adheridos y ahí le hacen el descuento correspondiente. Es decir, que el que se haga socio prácticamente con los descuentos que tengan, que generalmente es de un 15% en cada uno de los negocios, la cuota social o el abono que va a sacar se va a pagar prácticamente sola, con esos descuentos que se está ahorrando al hacer algún tipo de operación. Un poco en compensación a todo el esfuerzo que viene haciendo el hincha atlético, el socio. Claro que sí. Claro que sí, porque nosotros somos conscientes del esfuerzo que hizo para estar en cada lugar de donde Atlético tenía que ir, en el exterior, reitero... Viajes largos, caros. Larguísimo. Pero nosotros vamos a profundizar esto. Esto es parte de lo que nosotros pretendemos darle al socio. Nosotros vamos a ir con una política agresiva y eso tiene que ver mucho también con lo que nosotros pensamos del hincha de Atlético de Tucumán y de estrecharle una mano solidaria en momentos difíciles de la economía del país. Entonces vamos a salir con precios, con montos de abono y de cuota social en donde le va a sorprender a más de uno. Momento histórico en lo futbolístico. ¿Qué destino preferís en esta nueva instancia? No, ¿a dónde ir a jugar? No, la verdad que... ¿Le da lo mismo? La verdad que siento lo mismo, por ahí decíamos en los lugares más cerca como para que el hincha que nos acompaña tanto puede estar, pero todos son poderosos, son equipos muy fuertes, así que lo que lo toque para nosotros va a estar bien. Tema de refuerzo, Mario, por último, ¿cuántos van a llegar para Libertadores? 6 o 7 refuerzos para el torneo de la Superliga, de los cuales 5 serán incluidos en la Copa Libertadores, porque ese es el cupo que tenemos. Nosotros tenemos el 80, el 90% del plantel armado, porque son todos jugadores nuestros. Las cosas de la vida, cómo fue cambiando la política en Atlético Tucumán, de que la gran mayoría de estos jugadores pertenecen ya a la institución. Escuché hablar de, justamente me acabo de acordar, pusiste énfasis en tu discurso en relación al tema de jugadores formados en el club, de inferiores y eso. Yo particularmente vi que no han tenido muchas chances de jugar. Porque tienen 17 años, porque es necesario que tengan una etapa de maduración y lo demás. Entonces esos chicos que hoy nosotros pretendemos que a los 17 años están, ya pasaron un año con el plantel superior, con entrenamiento al alto nivel, a la alta competencia, entonces ya conocen de esto. Para el próximo torneo seguramente van a tener mucho más rodaje. Por último, los puestos, te dijo el ruso, ¿qué puesto quiere? Claro, defensor, mediocampista y delantero. Bueno, ¿más o menos cuánto? Son 6 en total, 6 o 7. Necesitamos nosotros, necesitamos un marcador lateral por derecha, necesitamos un 5, necesitamos dos extremos delanteros por afuera, necesitamos un 9. ¿Puede volver a propósito del 9? ¿Puede volver alguno que ya haya triunfado en la institución? Hablo de San Pedro. Si, lo quieras que lo podamos traer, creo que a todos nos gustaría que San Pedro vuelva. Habrá que ver qué posibilidades hay, concreta, que es lo que dice la gente de Central, pero a todos nos encantaría que San Pedro pueda volver a la provincia. ¿Y Menéndez? Son jugadores que tienen las puertas abiertas en Atlético Tucumán. Son chicos que, excelentes jugadores, pero excelentes personas. Son tipos que realmente hace bien el hincha de Atlético Tucumán de quererlo, porque ellos, no se imagina el hincha lo que ellos nos quieren a nosotros, y quieren a la institución y se portaron muy bien. Y nosotros de esa gente estamos totalmente agradecidos. Por eso siempre hemos dicho que esos jugadores tendrán la puerta abierta en Atlético Tucumán, como la tiene el Pulga Rodríguez para su futuro, como lo tiene Laucha Lucchetti. Son gente que nos dieron la posibilidad de que entre todos podamos crecer y llegar a donde estamos. Entonces nosotros debemos ser agradecidos, y nosotros lo somos, y nosotros valoramos mucho eso. Por eso, a esos jugadores que vos haces mención, acá en Tucumán, en la institución, vuelvo a reverter las puertas abiertas. ¿Te gustaría que hacienda San Martín? Lo dije ya, me preguntaron de reiteradas oportunidades. Lo dije, que Dios quiera, de que se puedan cumplir los objetivos que se hayan planteado. Es muy difícil la vida del dirigente. El dirigente sufre mucho, y ahí hay gente que viene peleándola hace muchísimo tiempo. Dios quiera que estén iluminados el domingo y que puedan dar ese salto que tanto necesitan ellos, y seguramente los tucumanos podremos demostrar qué plaza futbolera que es Tucumán este todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los niños tenemos un poder mágico más superpoderoso que todos. Nuestros sueños pueden cambiar el mundo. Soñá lo que quieras. ¡Ya! La malla está en vos. La tentación golosinas, ventas por mayor y menor, los mejores precios, las mejores marcas. La tentación golosinas, la tentación golosinas, avenida Francisco de Aguirre, 127 y sucursales. Instituto Puente, educamos a su hijo para el nuevo milenio. Instituto Puente, alta calidad educativa. Instituto Puente, barco Paz 661. José Pitaleguizamón, presidente de Ospía, apoyando el deporte tucumano. Te llevan la jugada, te la llevan a tu casa, delivery de palpitos 24, con llamada gratis. 0800-888-2464 O 431 23, 23 Palpitos 24 El juego compulsivo es perjudicial para la salud. Si necesita ayuda, llame al 0800-888-4508, ley 8.986 Seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter con el nombre arroba muni smtucumán. Enterate lo que pasa en nuestra ciudad. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Fábrica de pastas frescas Rosolini Ahora también, distribuidor exclusivo de pastas frescas Melisa. Rosolini Casa Central, pasaje Soriano 1473 Teléfono 436-9213 Avenida Conquija 2030 Avenida Siria 1557 La esquina del usado tiene nombre y apellido Daniel Galina Automotores Recibimos tu usado al mejor precio Consignaciones, crédito con financiación propia Daniel Galina Automotores Cero kilómetros y seminuevos Daniel Galina Automotores La base y Avenida Adolfo de la Vega En Banda del Río Salí Bar y Delivery La Plazoleta Mario Bravo 712 Teléfono 426-0807 Celular 154-79-7242 Bar y Delivery La Plazoleta En Banda del Río Salí Mario Bravo 712 Micro Bell Todo para tu celular Cargadores, fundas, accesorios Servicio técnico oficial Reparaciones en el acto Artículos de camping Micro Bell 24 de septiembre Junín Maripo 833-824-9233-8232-8233-4223-8233-160-2000-254 TX-4243-6233-6133-7233-6233-6234-155-4233-6263-5223-8233-6234-6233-6233-6233-6234-7234-6234-9233-8234-7234-7234-6233-6234-6234-6233-7233-7233-6234-4233-7254-6233-6233-7243-8233-6255-2233-7233-6233-7234-7233-7234-6233-7233-6234-8234 Municipalidad de Bellavista Intendencia Doctor Sebastián Salazar Restovar el Cristo Menú económico diario imperdible Fines de semana temáticos Divertidísimas noches de karaoke Restovar el Cristo Exquisiteces Allí donde era el Cristo En Avenida Conquija y Alfredo Guzmán Muy bien, continuamos en línea de 3 Recordamos a los televidentes Que pueden participar, miren que lindo regalo Para la hinchada, que lo tiene muy merecida Se lo ganó la gente del Santo Cuántos partidos influenció, influyó Como para que el equipo salga adelante La camiseta original del Santo Imperdible este regalo Hermoso para guardarlo Para regalarlo a los nietos Super Santo De primera dice, 2018 Camiseta original de San Martín Gentileza de Cabac Deportes La vía de comunicación Vía WhatsApp Y tienen doble chance Si lo hacen a través del Instagram De línea de 3 Estén atentos ahí al Zócalo O bien a través del Facebook También van a tener doble chance Bueno, arrancamos con la previa La gente llegaba de esta manera Se empezaba a vivir esta fiesta Inolvidable, histórica De la siguiente manera Resultado para hoy ¿Quién hace gol? A ver, vamos De cero 2 a cero Vieler, fea Vieler Taca por dos Taca por dos ¿Vos qué decís? Vieler Vamos De a uno, de a uno De a uno, señores De a uno con entrada Y con carne más Vamos Resultado, ¿quién hace gol? Resultado Aproba 2 a cero ¿Quién puede hacer un gol hoy? 2 de Bieler 2 de Bieler 2 de Bieler 2 de Bieler Resultado quien hace un gol hoy? 3 a 0 y 2 seguro de destaque y el otro el que sea Seguro puerto de allá Vamos a tomar ubicación arriba de la tribuna Subir más arriba de las tribunas ocupando bien cada espacio para que lo que te encuentre es agradable para todos los turbanos ¿Son de Sarmiento chicas? ¿Están con sus colores? No, mira Ah, bien, bien, bien No compres el servicio Comprá lo que necesitas 3 a Madrid al perfil 3 a 3 a 3 a 3 a 2 a 2 a 3 a 3 a 3 a 4 a 3 a 3 a 4 a 3 a 4 a 5 a 5 a 4 a 3 a 2 a 5 a 1 a 6 a 4 a 1 a 1 a ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos, Eric. Es qué momento, ¿no? Llegó el momento, mucha tensión, muchos nervios, mucha ansiedad. ¿Cómo lo viste? ¿En algún punto vos pensás que este contexto, yo lo dije acá en el programa anterior, Sarmiento venía con la teoría de jugar bien de visitante, pero no es lo mismo visitar la ciudadela con este marco de público? ¿Vos pensás que en algún punto...? No, fue un partido atípico. Fabián, a los cuatro minutos, San Martín ganaba 2-0. Claro. Un partido atípico, resultado, y un trámite atípico para una final. A partir de ahí, San Martín, que yo considero que ya en la previa era más, porque habíamos visto en Junín a un Sarmiento, que a los 10 minutos del segundo tiempo, el técnico cambia un punta por un defensor, cerrando el partido, faltando 35 minutos, frente a un San Martín que no había jugado bien en el primero. Y después, San Martín tiene y tuvo más fútbol que Sarmiento en los dos partidos. En cuanto a la elaboración colectiva, digo, Sarmiento se limitaba solamente a buscar a Paserini. A Paserini. A Paserini, y no mucho más que eso, en Junín le dio resultados, y acá fue una tarea enorme los dos centrales de San Martín. A Cebedo, marcando y convirtiendo dos goles, y Vanegas también jugó un gran partido, y a partir de ahí San Martín comenzó a construir, comenzó a hacerse más fuerte la participación de Galeano. La aparición de García, de Caco García, jugador al que San Martín extraña cuando no aparece, porque son los jugadores generales de fútbol, la verticalidad de Gonzalo Rodríguez, y por supuesto la jerarquía del Taka Bieler. Tremendo lo de Bieler. No solo para convertir, sino para transformarse en líder dentro del campo de juego, y en definitiva terminó siendo el goleador del equipo y el goleador del torneo. El arquero también, ¿no? Increíble. Juvo muy bien. Al final tuvo mayor participación, que resolvió con absoluta facilidad. El gol de Junín fue de otro partido, un golazo tremendo, pero las que tuvo que intervenir lo hizo muy bien Arce, demostrando un nivel regular para arriba durante todo el torneo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una cosa. Decíamos los picos altos, incluso hasta de Altuna, realmente... Y Maxi Martínez y Serrano. Maxi, muy bien, Maxi, Serrano. La verdad, todos, todos muy bien. Estuvieron a la altura los muchachos de la circunstancia. Me cuesta recordar a un jugador que haya estado por debajo del nivel de los demás. Todos tuvieron un nivel superlativo. Arriba de 6, 7, para arriba todo. La verdad, muy bien San Martín. Habíamos vislumbre. Yo particularmente, Erick, había vislumbre. Ya lo vamos a analizar durante los programas siguientes, seguramente. Vamos a invitar al Bambino, a José Carlos. Pero en este proceso, en algún punto, cuando yo vislumbre que se podía dar el ascenso, fue hace dos o tres meses. No me mire así, no me mire así. Porque ya vamos a sacar, saquemos los archivos. Ahí vamos a sacar todos los archivos. Próximo programa quiero los archivos. Los archivos. Nadie resiste un archivo en este país. José Carlos primero. A ver, vamos a sacar los archivos. ¿Qué decía Ginette? ¿Qué decía el Bambino? ¿Qué decía José Carlos? ¿Qué decía yo? ¿Se anima? A ver quién resiste un archivo. Bueno, la noche de Tandil, el técnico para mí encuentra el equipo, encuentra la identidad de juego que yo me animé. Aparte había visto la mediocridad de muchos, del contexto de paridad que había en general a la BNACIONAL. Y esa noche yo me animé, y está grabado, a hablar del ascenso de San Martín. ¿Se despertó el gigante? Todo bueno. ¿Pero por qué? Porque logra una identidad, Erick. Logra una identidad. Ahí pone a Gonzalo Rodríguez el titular, saca al Papu González que venía mal, no lo pone más Diego Martínez que venía mal, quema arma el mediocampo con Galeano, García y Buse. Al final Buse jugó bien también ayer, Erick, ¿no? Sí jugó bien. Sí, jugó bien. Al final la final se destapó Buse. Ya era hora Buse, pero jugó muy bien. Jugó muy bien la final Buse. ¿Cómo lo vio a usted? ¿Le gustó? Bien, muy bien. Lo vi bien. Vos sabés que a partir de Santa María de Tandil, Sí, a partir de la noche de Santa María. Yo creo que el gol del ascenso es el empate... ¿Dálmine? Sí. El 3 a 3. Ese es el gol del ascenso. A partir de ahí San Martín recupera, qué sé yo, la mística, recupera esa manifestación de amor propio o de esa característica que tuvo San Martín en todos los ascensos. Sufrir para ascender. ¿Sabe que coinciden con usted los hinchas? ¿Quién? Ahora vamos a escuchar los hinchas. Yo escuché, no vi los testimonios todavía de los hinchas. Los hinchas coinciden con lo que dice usted, que a partir de... Me pararon al gol de Agudiak. Con el de Agudiak. Son momentos difíciles, trances difíciles, de quiebre emocional a veces, y que vos lo superás y esa superación te fortalece. Me parece que a partir de ahí San Martín se convirtió en candidato de verdad. Bueno, compartimos toda la locura que se desata luego del partido del campo de juego. Vamos a continuación, compartimos esto y se lo dedicamos al amigo hincha del Santo que está viendo el programa, Dante Omar Bobarín, también fiel seguidor de Línea Trem. Un saludo y un abrazo para él, hincha fanático del Santo. Vamos al material y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones Yaghi! ¡Felicitamos a Yaghi para ustedes! ¡Gracias! ¿Por qué volvió a la primera? ¡Gracias Yaghi! ¡Felicitaciones Maestro! ¡Por ello! ¡Por ello! Chao Pequeco, ¿no? Una noche inolvidable, histórica, llena de felicidad. Los libros de fútbol van a marcar en Tucumán que el santo ascendió a primera. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, de Moreno, amigos. ¡Vamos, Moreno! Somos de San Martín, de Tucumán, todos Moreno, de Buenos Aires, papá. ¡Vamos! Decíamos, noche histórica. ¡Vamos, vamos! Pará, 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 pará. Bueno, es difícil trabajar así. La felicidad es indescriptible. San Martín logró el ascenso. San Martín, en base a juego, agarra, actitud, logra coronar una campaña importantísima, histórica para sus hinchas. A veces más, dijeron presente, volvaron la Ciudadela, mostraron el cariño, el amor hacia su primer equipo. Y el equipo le respondió totalmente desde adentro del campo de juego, con cinco doles, nada más y nada menos, para evacuar cualquier tipo de dudas. San Martín es de primera, señores. San Martín, un grande del norte, vuelve a primera, fiesta total en la Ciudadela. Usted lo vive, lo sigue viviendo a través de Línea de Tres. ¡Qué felicidad! Contame qué sentís. ¡Felicidad completa! ¡Alegría locura! San Martín me llena el alma, es un corazón muy grande, me llena de todos los vacíos de la vida. Es muy lindo ser hincha San Martín. Volvemos a primera, volvemos a primera como siempre, siempre vamos a estar arriba nosotros, con el corazón y el alma. ¡Aguáltelo, santo! ¡Aguáltelo, santo! ¡Vamos, San Martín! ¡Vamos, San Martín! ¡Vamos! Que sé del amor que le tenés a San Martín, Mocho. Quiero tu palabra, quiero tu opinión, quiero tu sentimiento más que nada en este momento. La verdad que sí, agradecido a todo el equipo, agradecido al plantel, a los dirigentes que han hecho todas las cosas bien. Nos merecimos el ascenso. Este ascenso de 2018 se ha cumplido 10 años. Estamos en la... hemos sufrido mucho. La gente de San Martín ha sufrido mucho. Este es el momento de festejar. Espero que ahora venimos para quedarnos San Martín en primera. Gracias, gracias y saludo a mi amigo Edi Ginel. ¡Vámonos, santo! ¡Vámonos, santo! Todos se pasaron, todos. No hay... no puedo decir, uno es mejor que otro. Todos son buenos. Estoy muy feliz porque pensaba que no podíamos entrar a la cancha. Y bueno, hoy, gracias a Dios, que estoy con mi hijito. Y es lo mejor que nos podía pasar. Yo le digo a mi hijo... ¿Cómo se llama tu hijo? Fernando, Fernando. Fernandito, no te va a olvidar nunca este momento vos. No. ¿Estás emocionado? Sí, seguro que pensaba que no íbamos a entrar. Pero bueno, esta es la alegría más grande que hay. Vamos, el santo todavía para vos, decano. ¡Vámonos, santo! ¡Vámonos, santo! ¡Vámonos, santo! ¡Vámonos, santo! Quedamos, llocados! En el corazón, la comodora que oferta... Nunca está a ser líder de Castillo a bailar. Tirón a cena, la comandante de la gala... Adivina Altuna enoucha. Bueno, emotivo abrazo. Roberto, ¿cuál es el sentimiento? No, estoy muy emocionado, igual que el de todos los hinchas. Se te cumplió un sueño, felicitaciones Roberto. Muchas gracias, felicitar a la gente que nos empuja a todo. Gracias. ¿Sentimiento al túnel en este momento? No, la verdad que felicidad. Estoy orgulloso, los compañeros que tengo, toda la familia nuestra acá, así que estamos todos orgullosos. Creímos en el trabajo y bueno, hoy tuvimos el premio. Hoy un gran partido, lo personal hiciste. Sí, la verdad que fue un partido completo de todo el equipo, hicimos un gran partido todo. Y bueno, se dio con este resultado y pudimos regalarle la gestión a toda esta gente. Se lo díamos a toda esta gente, la verdad que nos apoyó todo el torneo. La verdad que se lo merece. Lucas, un partido hace hiciste. Sí, sí, bueno, aparte de lo bueno, que el partido anduvo bien, que el equipo anduvo bien. Pero bueno, se lo merece todo. ¿A quién le dedica? A mi familia, que siempre está, y al licho. A este triunfo, a los jugadores, a toda la familia, a todos los que están siempre. A todas las familias, los que están lejos, los que están cerca, a todos, y a todos, por supuesto, a todos los hinchas. Y todos los que no pudieron venir, sobre todo, que es muy difícil verlo de lejos. Decime vos, ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿Sabés lo que siento? Una gran emoción en el corazón. Esto es San Martín, esto es amor, esto es amor por la camiseta. Y sabés a quién se lo dedico a los hinchas, porque siempre venimos todos a partidos. Y realmente te amamos, San Martín, te amamos. Vamos, vamos, y santo querido. Realmente, los chicos esta semana lo vivieron con total naturalidad. Disfrutaron y cerraron el gran partido. Gracias, Nacho. Vení, 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 un segundo. La última, la última. Felicitaciones. ¿Cuál es el sentimiento que tenés ahora? No, alegría, emoción, muchas sensaciones cruzadas, pero lo más importante es que los chicos y mis compañeros cerraron el partido como deberían. ¿Sensaste que iba a ser tan fácil relativamente? Estaba muy tranquilo el equipo y lo veían que podíamos superarlo. Por eso, de arranque, se concretaron los goles. Y después, nada, fuimos los mejores del torneo. Tenían el mejor arquero y el mejor nueve. Nacho, no te falló el de arriba, ¿no? No, nunca, nunca falla. Buenísimo, Martín Seri. ¿Qué sentí en estos momentos, Martín? Una alegría enorme. Que este club vuelva a estar de pie después de 10 años en primera división. Desde el primer día pensamos en esto y se logró. Bueno, felicitaciones por haber formado parte de este proceso que culmina de esta manera, Martín. Sí, sí, como te digo, siento que el fútbol es de los jugadores, del cuerpo técnico que los guía, que los convence, de un presidente que los contrata, que los tiene al día para que ellos solo piensen en trabajar. Y después todos los demás somos colaboradores. ¿Cuál pensás que fue la clave? ¿Qué viste vos del plantel que lleve a coronar este logro? Era un plantel que tenía calidad, había que encaminarlo. Y Diego lo armó y Darío lo encaminó. Unos momentos que solo se sienten, ¿no? Y con palabras es muy difícil. Creo que esto corona un año de un grupo que ha hecho un trabajo impresionante, de una dirigencia que ha hecho las cosas como las debe hacer. El cuerpo técnico, los jugadores, la gente que trabaja en el club. La verdad que... Y la gente, ¿no? ¿Quién le dedica? Todo. Primero mi familia que siempre está, que son los que siempre están. Y a esta gente que no ha alentado y no ha apoyado ahora en todo el campeonato, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento hoy? A ver. Lo mejor, San Martín, amigo. Muchas gracias a todos los jugadores por las bolas que pusieron esta noche. ¿Qué quiere decir? Aguanta los santos, es lo mejor que hay en la vida, loco. Lo más grande que hay, loco. Es lo más grande que hay. Lo más grande del norte vuelve a la A. El mejor. ¿Quién fue? ¿Quién fue el mejor jugador hoy? La gente. Está cabiendo, está cabiendo. Todo el hinchado, el cuerpo técnico, todo. De San Martín, el mejor arce, lo amo a Marce. Yo soy la Martita, la ciruca. Lo amo a San Martín. La abuela de la Bolívar. La abuela de la Bolívar. Aguante los santos. Aguante los santos. Usted la ha pegado hace tres semanas que San Martín ascendía. Sí señor, y para un guito jiné, que se cuide los dejes que ya estamos. Aguante los santos. Este ascenso es de él, este ascenso es de él. Ha nacido en el 2010, no sabía lo que es. Se ha comido argentino A, B nacional. Este ascenso es de él. Nada más. Este es el comienzo de San Martín nuevamente. Papá, arriba. Un abrazo grande. Gracias por aguantar a los santos. Gracias. Por tener fe. San Martín es el mejor club del mundo. San Martín se lo merece, papá. San Martín se lo merece. ¡Vamos los santos! ¡Vamos los santos! San Martín, amigo, San Martín de Tucumán. Ahora empieza una nueva era y vamos a ir para adelante porque San Martín, San Martín es todo Tucumán. San Martín y la minoría. Y ha habido varios, el Taka Bieler, Arce también ha sido fundamental en el partido. Y bueno, estamos muy contentos por este triunfo de San Martín y esto yo creo que es lo que la gente se merecía. Saludos para él y Ginel por confiar en el equipo del santo. ¡Vamos, Ciudad de Tucumán! San Martín, como siempre, siempre lo seguimos, nunca lo abandonamos. ¿Quién fue el mejor jugador hoy? Para mí, García. Estamos mínimamente donde nos merecemos, amigo. Mínimamente. Acordate, San Martín, el mundo va a hablar. El mundo va a hablar. Viña de tres. Viña de tres, papá. Eso es para los que lo critican a Gonzalo Rodríguez, le atapó la jeta a varios. ¿Quieres decir? No, sí, feliz, feliz, feliz. Estoy muy contento por el ascenso. Felipo, el ascenso, papá. La verdad, merecido a todos los jugadores que nos la entrega. Enorme, enorme, enorme. Hoy han jugado un partidazo. Del número uno hasta el once. ¿Quién fue la figura? ¿Hubo una figura o no hoy? Hubo, no, todo. No han sido la figura. La verdad que hoy han puesto lo que hay que poner. Vieler, Vieler. Hay que poner huevo sobre el campo de juego y lo han puesto. Colección Seco Sabores presenta Seco Naranja Intensa frescura Dulzura equilibrada Burbujeante Frutal Disfrutala Compartila Seguila Seco Naranja El sabor que viene con todo Te llevan la jugada Te llevan a tu casa Delivery de Palpitos 24 Con llamada gratis 0800-888-2464 O 431 23, 23 Palpitos 24 El juego compulsivo es perjudicial para la salud Si necesitas dudas Dame al 0800-888-4508 Ley 8.986 Expreso Rivadavia Nos mudamos para ofrecerle mejores servicios Presentamos nuestro nuevo centro logístico en Ruta 9, kilómetro 1285, Pacará Pintado, Acceso Sur Teléfono 426-8130 Los niños tenemos un poder mágico más superpoderoso que todos Nuestros sueños pueden cambiar el mundo Soñé lo que quieras Ya La magia está en vos La tentación golosinas Ventas por mayor y menor Los mejores precios Las mejores marcas La tentación golosinas Avenida Francisco de Aguirre 127 Y sucursales El mollar también está creciendo Meco Cruz te invita a acompañar este progreso El mollar Administración Meco Cruz Cuando sentís esas ganas irresistibles de Dale Crunch a tus ganas Papas fritas y snacks Crunch Seguí tus impulsos Libre Porque elijo entre modelos y marcas de variedad Y así poder comprar La moto que me guste de verdad Jumac, mucho más que una moto En Banda del Río Salí estamos trabajando para brindar mayor seguridad Con más obras Con mejores servicios públicos Con asistencia social Con mayor desarrollo productivo Con más cultura Con más deporte y recreación Municipalidad Banda del Río Salí Intendencia Darío Monteros Capital Provincial del Azúcar Restovar el Cristo Menú económico diario imperdible Fines de semana temáticos Divertidísimas noches de karaoke Restovar el Cristo Exquisiteces Allí donde era el Cristo En Avenida Conquija y Alfredo Guzmán Bueno, tercer blog Que Erick de Línea de 3 Sigan participando por la camiseta Atentos a las vías de comunicación Whatsapp, Instagram, Facebook Los de Instagram y Facebook Tienen doble chance Bueno, la camiseta original de San Martín Muy bonita Con la inscripción El estampado que dice Super Santo De Primera 2018 Ahí está entonces Muy bien, sí, seguramente La gente estuvo hasta altas horas de la madrugada Festejando Anoche Un logro tan importante ¿No? Y no solo eso Trascendió El estadio Se festejó en la Plaza de Independencia Y también trascendió fronteras Se festejó Vimos hasta imágenes del obelisco En el obelisco A simpatizantes de San Martín Festejando el ascenso Y cómo es, ¿no? También trasciende las fronteras Con la participación De filiales De otras provincias Que llegaron ayer A ver el partido Había una cantidad importante De entradas Digamos, destinadas A los miembros De las distintas filiales Que tiene San Martín En todo el país Habrán visto esa toma De que hicimos con la cámara Del grupo de gente Que estaba como A tres, cuatro cuadras del estadio Estaba el vallado Estaba la policía Un grupo grande Más de 200 hinchas Ahí que estaban con la radio O estaban viendo algún televisor Se los veía lejos Ahí haciéndole el aguante Alza No pudieron entrar Porque la verdad No daba la capacidad Por falta de capacidad Bueno, a ver De esta forma Lo vivían luego Del triunfo Se trasladaban Hacia el centro de Tucumán Más precisamente a la Plaza Independencia Y se vivía esta algarabía ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 ¿Quién te hizo hincha San Martín? ¿Cómo es tu historia? Mi mamá y mi padre, de chiquitito me lleva a la cancha. ¡Gracias! ¡Por Dios! ¡Es la alegría más grande de mi vida! ¡Que el Santo querido haya ascendido! ¡Estoy esperando desde hace 10 años y mucho más! ¿De dónde sos vos? Yo soy del Ingenio Leales. ¡Ahí te venís! ¡Leales, sí! Desde ahí me vine y siempre estuve con San Martín. Hinchas, poetas, todo este. A ver, ¿qué podemos tener? Hojas del árbol caído, juguetes del viento son. Asumieron los santos y esto, tu comanda en corazón. ¡Arriba los santos, papá! ¿Eso es de autoría tuya? Por supuesto, papi. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Felicítate! ¿Cuál es el sentimiento hoy? ¿Tan felices? Impresionante. ¿Se imaginaba que iban a ascender, Che? Sí, sí. ¿Cuándo no empezó a imaginarse podían ascender? ¿En qué partido? Juego contra el partido con Villa Dalmine, el empate, el último minuto. No ha hecho recordar. Hubo jugado con Guaraní y Antonio Franco en el último minuto. No ha hecho recordar y de ahí ya sabíamos que iba a ascender San Martín. Y no, es fórico y, bueno, no sé, no tiene explicación, digamos. Un sentimiento de felicidad y sin orgullo aquí con mi hija. ¿La hinchada influyó para el ascenso o no? Obvio, obvio. Más vale. San Martín. San Martín es San Martín. No como el de Eka. Le tiemblan las piernas a los visitantes. ¡Mi Ciudadén! ¡Mi Ciudadén! ¡Mi Ciudadén! ¡Mi Ciudadén! ¡Mi Ciudadén la Ciudad! ¡Mi Ciudadén! 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 ¡Mi Ciud Y de Javier, que son los chicos que fallecieron, a Carpincho, a Harry, que Harry lo tenemos, Nahuel, el sentimiento es por ellos y para ellos. Bueno, seguro de manera muy especial lo están viviendo en este ascenso. Y sí, obvio, es único, San Martín es único, papá, así se vive. ¡Vámonos, Sánchez! ¡Vamá! Le doy gracias a mi hijo, porque siempre, me voy a abrazarles y decirles que nos vamos, que nos vamos a repetir por ellos. ¡Vámonos, Sánchez! ¡A vos te sigo, que vos vayas bien! ¡A vos te sigo, que vos vayas mal! ¡Merecido, merecido! ¡Esto es Tucumán! ¡No es esa mentira que se ha levantado en el barrio! ¡Fútbol de primera para todo el país! ¡Fútbol de primera para todo el país! ¡Un mal menú mal, loco! ¡Siempre! ¡Hoy no, loco! ¿Quién es el mejor jugador de hoy? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Está cariño! ¿Qué dice usted? ¿Cómo se siente hoy? ¿Feliz? ¡Orgullosa, feliz, de San Martín! ¿Cuál es el sentimiento? ¿Con quién estás hoy acá? Con mi ahijado, todos los partidos estamos en la buena y en la mala. Y muy feliz, muy feliz por el ascenso y que lo vamos a los decanos también, los hermanos decanos, que luego ahora se preparen porque San Martín vuelve la primera. ¡Está míralo, mentira! ¡Vuelve más grande de Tucumán, San Martín! El más grande del norte, el más grande del norte por lejos. ¡Fue a los primos que lo miran, ahora van a ver! ¿Cuál fue el jugador que más le gustó, el más importante? ¡Biener! ¡Biener! ¡Biener por su experiencia y por todo, todo, todo lo que tengan que hacer! Comprando la camiseta y este ascenso también va para él, para los pibes que lo miran del cielo. ¡Biener bonito, Aranda, que va de alcance! Para que se quede Arce, porque es un arquerazo, un arquerazo Arce. ¡Mejor arquero que ha tenido San Martín! ¡Que él tiene que jugar en primera! ¡Salud a todos los cirujas del mundo! ¡Aguante San Martín! ¡Aguante San Martín! La verdad que impresionante, muy contento, feliz como hincha de San Martín, acompañándonos todo el campeonato. La verdad que el partido no era lo que esperábamos como hincha. La verdad... ¿Cómo esperabas sufrir? Yo esperaba, ¿sabes qué esperaba? Ganar 1 a 0 y a los 40, el segundo tiempo, meter el gol, el segundo gol agónico. Pero bueno, gracias a Dios, han dado el resultado así y hemos festejado tranquilos y contentos. ¿Y cómo lo vio usted? Y creo que San Martín fue un gran partido, como lo viene haciendo últimamente el local. Y creo que lo caminamos al rival, le pusimos la chapa y buen resultado. Era lo que esperaba yo, que íbamos a ganar caminando hoy día. La verdad creo que hemos mostrado un fútbol de jerarquía, como lo venimos haciendo en los últimos partidos. Y bueno, contento que la gente del Santo lo disfrute, lo tenemos que disfrutar, lo tenemos muy merecido. Y bueno, un saludo grande a todos, a la familia que hace el aguante cuando viajamos, a los jugadores, a la vigencia, a todos. Muy felices. ¿Quién considera el jugador más importante? Hoy, para mí, un jugador de jerarquía, Bieler. Claudio Bieler, indiscutible. Sí, el Tanca Bieler, el Tanca Bieler. En los últimos partidos, en los últimos cinco o seis partidos, me parece que ha sido fundamental el juego de Galeano también. Y García. Hoy, la verdad, ha hecho un clic, ha hecho un clic el equipo. Saludos para toda la gente de San Martín y creo que llegamos a donde nos merecemos. ¿Cuál es el sentimiento hoy con este logro? Es un sentimiento inexplicable. Siempre sentimos que tenemos que estar en primera y nunca tenemos que salir de ese lugar. Microbell, todo para tu celular, cargadores, fundas, accesorios, servicio técnico oficial, reparaciones en el acto, artículos de camping. Microbell, 24 de septiembre, junín. Roland Cotton, camisas, pantalones, ambos sacos, modelos exclusivos con la mejor calidad. Roland Cotton, conoce su espectacular nueva sucursal. Corrientes 536, Roland Cotton, Tucumán. Seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter con el nombre arroba muni smtucumán. Enterate lo que pasa en nuestra ciudad. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Expreso Rivadavia, nos mudamos para ofrecerle mejores servicios. Presentamos nuestro nuevo centro logístico en Ruta 9, kilómetro 1285, Pacará Pintado, acceso sur. Teléfono 426-8130. Cuando sentís esas ganas irresistibles de... Dale crunch a tus ganas. Papas fritas y snacks. Crunch. Seguí tus impulsos. Libre. Porque elijo entre modelos y marcas de variedad. Y así poder comprar la moto que me guste de verdad. Jumac. Mucho más que una moto. En Banda del Río Salí estamos trabajando para brindar mayor seguridad, con más obras, con mejores servicios públicos, con asistencia social, con mayor desarrollo productivo, con más cultura, con más deporte y recreación. Municipalidad Banda del Río Salí. Intendencia Darío Monteros. Capital Provincial del Azúcar. Muy bien, llegamos al último bloque de Línea 3. Un programa especial, por supuesto, con la celebración, con todos los testimonios de los hinchas, de los jugadores, los testimonios gráficos de esto que fue el ascenso de San Martín. El cuarto ascenso de San Martín, un hincha decía 88, 2008, 2018, bueno, o los hinchas buscan similitudes. Bueno, no son más que casualidades. Lo bueno es que San Martín está en primera división y mucho trabajo por delante, ¿no? Mucho trabajo, ¿por qué? Porque uno a esta altura no piensa solamente en la participación de San Martín en el próximo torneo, sino en la permanencia de los equipos tucumanos. Creo que San Martín y todos los clubes que llegan a primera división tienen que trabajar mucho en la formación de una estructura capaz de sostener a un club en primera división. Y cuando hablo de estructura hablo de un montón de nuevas obligaciones que surgen, como por ejemplo lo de la participación en los torneos de AFA. Habrá que armar una estructura para eso. La conformación de un plantel seguramente mucho trabajo para los dirigentes en cuanto en los próximos 40 días. Porque el torneo va a arrancar el 10 de agosto, ¿sí? A ver, nos queda, no, un poco más, sí. O dos meses que para armar una estructura y un plantel es poco tiempo. Pero seguramente muchos de los integrantes de este plantel van a permanecer y otros... La base seguramente tendrá que quedar. Me parece que sí. Yo siempre dije, el arquero era para ascender, el 2 para ascender, el 6 creo que también. El 9 es de primera, la jerarquía bien es impresionante. Gonzalo puede jugar, Galeano puede jugar, hay que ver el Caco creo que también puede jugar en primera. Primera no es tan difícil jugar, te dan más tiempo y más espacio. Ojo, ¿eh? Los técnicamente bien dotados se adaptan mejor a primera que a la B Nacional. A la B Nacional te marcan y te pegan más. Tiene buenas posibilidades. Y como siempre digo yo, hay que conformar los planteles cuando exista la certeza. Que el que viene es mejor que el que está. Lógico. Porque dejar al que está sin saber quién viene... No tiene sentido. Es sumar incertidumbre. Bueno, sigan participando. Camiseta original del Santo Gentileza de Kabak Deporte a través de la red de Instagram, doble chance, Facebook doble chance o WhatsApp. Tienen una chance y se lleva la camiseta original del Santo con la inscripción que dice para que le quede para toda la vida el recuerdo, para las generaciones venideras. Super Santo de primera 2018. No hay más tiempo. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau.